¿Qué le dice usted a la ciudadanía de San Martín, Texmelucan? Bueno, que el compromiso que asume su servidor es serio, le estamos dando la seriedad que amerita y que, pues por favor, no permitan que sean unos cuantos los que influyan en el tema de cómo llevar a cabo las actividades de seguridad pública o de seguridad, los rondines, las organizaciones de los vecinos vigilantes, ya que, bueno, pues ayer igual se dejó entrever una parte de que quienes los organizan influyen, pero influyen con desconocimiento de la ley, influyen y los ponen en riesgo a veces más del resultado esperado de blindar sus colonias y quiero compartirles a ustedes, yo pasé a un comité, un grupo pequeño de tres personas y al joven con el que sucedió el incidente, a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y al igual que les he dicho a todo mundo, está abierta para lo que tengan a bien, aportar como información o darme quejas de forma directa, yo estoy abierto con ustedes a dar la cara y yo pasé un grupo, un grupo con el que me comprometí a dar un resultado de acuerdo al evento sucedido el día lunes y les informo que la medida que se tomó, se tomó de inmediato, ellos salieron y aquí al cabo de una hora, dos horas ya se había tomado la decisión, el resultado lo tengo en mi escritorio. Quiero pensar, secretario, que estaríamos hablando de la renuncia de la baja de elementos de la Policía Municipal. Es correcto, está usted en lo correcto, no quería yo manifestarlo por estos medios porque no queremos en ninguna manera y de ninguna forma que esto se interprete o que tenga que ver con que para acuartar nosotros un movimiento como el sugerente, damos un resultado inmediato. No, la acción por parte del servidor se dio de forma inmediata. Y también comentarles, si estamos trabajando en la depuración de las filas, no era un tema que quisiera yo haber hecho público antes porque tampoco se trata de evidenciar... Claro, hay un proceso, lo entiendo perfectamente bien. Claro, pero tenemos ya incluso en lo que lleva su servidor al frente de la Secretaría de Ciudad Pública tenemos cuando menos de cuatro a cinco movimientos de elementos y bueno, ya los motivos y eso ya...